Cuando leemos libros a oscuras o con una luz baja, por lo general tenemos problemas con las sombras y reflejos, por lo que solo podemos leer ciertas partes del libro. Esto se acabó con Bowio, una práctica lámpara para libros que permite una perfecta lectura. Este es un nuevo tipo de luz portátil que utiliza un inteligente diseño que ilumina de forma uniforme todo el libro, sin sombras ni reflejos. Y es que en lugar de ser una sola pinza que se coloca en los laterales del libro desequilibrando su peso, son dos pinzas magnéticas que se sujetan de forma pareja en sus dos cubiertas. Las pinzas están unidas por un arco de cuero que sujeta las luces que iluminan las páginas, distribuyendo la luz uniformemente por toda su superficie, eliminando las sombras y reflejos, y evitando que unas partes de las hojas tengan más luz que otras. Además, en una de las pinzas magnéticas, hay un sensor táctil que permite subir o bajar la intensidad de la luz. Con mucha expectativa en su campaña de financiamiento, la lámpara para libros Bowio saldrá a la venta en noviembre. Y es que, poder tener en casa una luz portátil para leer libros a oscuras sin afectar nuestra visión es... ¡Asombroso! ¿Eres de los que necesita la música para acompañarte a donde vayas? Llévala ahora a cualquier lugar con DuVoz. El parlante ligero y portátil, con una acústica increíble del tamaño de un smartphone, listo para ofrecer un gran sonido con solo tocar un botón. Equipado con un diseño acústico y estético de parlante dual y tecnología estéreo inalámbrica, sus rejillas de pequeñas a grandes corresponden a los tonos bajos, medios y altos, brindando bajos impresionantes, un majestuoso rango medio y agudos completos, proporcionando una acústica increíble y un sonido 30% más alto que un smartphone. Este robusto parlante cuenta con una carcasa de metal y un marco a prueba de golpes para proteger sus componentes electrónicos internos de caídas, golpes y vibraciones, además de ser a prueba de agua, permitiéndote disfrutar de la música donde quiera que estés. Ah, y se empareja con otro similar para darte un verdadero sonido estéreo. Capaz de proporcionar hasta 8 horas de reproducción, el envío mundial de DuBoss ya se está preordenando para mandarlos a cualquier parte del mundo. Y es que, tener un parlante Bluetooth pequeño y potente que ofrece un sonido nítido es... ¡Aaaasombroso! Si quieres presumir de tener espíritu de barman, un implemento obligatorio es una coctelera para preparar unas ricas bebidas. Y ahora, no puedes dejar de tener la coctelera híbrida de Elevated Craft, la herramienta perfecta para preparar cocteles profesionales en casa. Con una capacidad de 750 mililitros, que alcanza hasta para 4 vasos, se ha diseñado y elaborado utilizando una construcción aislada al vacío de doble pared para mantener el contenido frío y las manos calientes. El diseño contorneado de la tapa facilita la medición correcta de bebidas espirituosas, siendo casi imposible de derramar. Además, el movimiento de cierre giratorio asegura un sello de vacío para cero fugas. Y al ser de acero inoxidable, tu bebida jamás tendrá ese sabor metálico tan molesto. Y eso no es todo, porque sus creadores también han lanzado una copa de cóctel con el diseño de aislado al vacío, que elimina la necesidad de un posavasos. ¡Adiós a las mesas mojadas! Con un éxito abrumador en su campaña de financiamiento, la coctelera híbrida de Elevated Craft es una herramienta innovadora para cada bar de casa. No hay duda, elevar nuestra experiencia de bartender con una coctelera aislada al vacío es ¡asombroso! ¡Asombroso!